Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Cinco minutos. El proyecto que hemos presentado para su tratamiento dispone en su único artículo, que es la derogación del artículo 4 del decreto de necesidad de urgencia 457. Y a mí me gustaría centrar esta discusión en minoría que estamos teniendo hoy sobre la base de tres aspectos, uno jurídico. Yo la verdad que hablar de lo jurídico y hablar hacia los abogados, creo que lo hizo de una manera muy técnica el diputado Tonelike, por lo tanto voy a adherir a esa explicación técnico-jurídica de cómo debe funcionar el sistema de un decreto de necesidad de urgencia. Después hay un tema político que es fijar una posición en relación a qué conducta queremos seguir como bloque político, como diputado, en relación a las decisiones que toma el Poder Ejecutivo. Y el tercero es un tema que está relacionado directamente con las instituciones de la Argentina. Yo creo que desde la creación del Estado Nacional, cuando nuestra Constitución establece que vivimos en una república de un sistema democrático y federal, bueno, lo primero que tenemos que resolver es en esta república como vivimos, tiene que haber un congreso en donde desde la Constitución del Estado Argentino al congreso y a quienes formamos parte, se nos da la facultad de poder resolver, por un lado, la iniciativa de tener un presupuesto para el año en el que se van a administrar las cuentas. Punto uno. El punto dos está relacionado con la capacidad que tenemos las cámaras de diputados que representamos el pueblo sobre aquellos temas que hacen a la representación del pueblo, la Cámara de Senadores, la representación de las provincias. Y pareciera ser que esto hay que recalcarlo permanentemente, porque yo, desde que estoy en esta Cámara, venimos siguiendo una línea desde la República. Yo hoy escucho a muchos oradores hoy y en otras ocasiones y en otro periodo de otro presidente en donde se llena la boca hablando de la República. Y la República es eso, es división de poderes. Y una habilitación que hizo la reforma de la Constitución del año 94 con la posibilidad de que el presidente en una situación muy especial pudiera dictar un decreto de necesidad y urgencia es un abuso, no sólo de este jefe de gabinete y el presidente y que estamos discutiendo hoy, sino del anterior gobierno y del anterior. La ley de los DNU es inconstitucional. La ley que nosotros, como Congreso, le delegamos al jefe de gabinete, al ministro de Economía y al presidente de la Nación para que discutan la deuda pública de la Argentina es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la construcción de las decisiones políticas son legales, son republicanas y a su vez tiene que ser a partir de la base de cómo se construyen las mayorías para tomar las decisiones. Porque las mayorías para tomar las decisiones también cuentan aquellos que vivimos en las provincias. ¿Por qué presentamos este proyecto para derogar ese artículo 4 del decreto de necesidad y urgencia? Porque soy un diputado de la provincia de Mendoza que representa al pueblo de los 10 diputados, soy uno de ellos de ninguno de los dos frentes que forman parte de esta Cámara. Y llego a esta Cámara para representar el derecho de aquellos ciudadanos comunes que tienen que tienen que ver con el pueblo, no con las arcas de la provincia ni con la defensa de un presidente en un momento u otro como ahora. Hago esta explicación. ¿Es tan básica como para un chico de la secundaria o en una clase de la universidad? Y porque cuando nosotros resolvemos plantarnos ante una situación como esta, no lo es porque somos un bloque que le es afín y aliado a quien esté gobernando, a muchos de los que oraron en este recinto hace un rato. Este bloque que me toca representar y que me toca ser parte, hemos apoyado decisiones importantísimas del actual gobierno. En mi caso particular he apoyado en dos oportunidades los presupuestos que dictó el presidente Macri porque había que tener presupuesto, porque no se puede administrar la nación, las cuentas de la nación sin un presupuesto porque si no el presidente lo puede abusar utilizando el anterior. ¿Le pasó al presidente Macri? Le está pasando ahora al presidente Fernández. Tenemos un problema nosotros como diputados. Entonces cuando yo escucho a un diputado de esa oposición extrema que pretende involucrar a esto como un tema de Estado grave, yo les voy a decir no es un tema de Estado grave el hecho del decreto 457 porque según he podido analizar hay decisiones administrativas del jefe de gabinete que ha resuelto de la AFI asignar partida para el desarrollo tecnológico de la investigación del coronavirus y también para aquellos sistemas de salud. Es decir, que el tema no se trata de asignación resignación de partida, la vienen haciendo todos, la hizo el presidente el jefe de gabinete de Macri y la está haciendo este jefe de gabinete. Y les digo una cosa, tengo todo el respeto por el jefe de gabinete actual, Santiago Cafiero. De hecho, la reasignación de partida que está haciendo la está haciendo en el marco de la razonabilidad. ¿Qué critico? ¿Por qué decía el otro día señor Cafiero que fiero sus poderes? Lo digo porque él tiene que venir a darnos explicaciones acá. Desde el mes de diciembre que venimos apoyando la emergencia social, económica y todo el título largo de la ley de emergencia que apoyamos en el mes de diciembre. Apoyamos al ministro de Economía, le dijimos, señor ministro, usted tiene la facultad y el apoyo de todas las fuerzas políticas del Congreso para que negocie la deuda externa. Es decir, estamos tratando de tener una oposición que sea proactiva y adecuada a la emergencia que estamos viviendo en el mes de diciembre y con este coronavirus. Y en lo que va hacia adelante y por qué estamos sentados en esta banca haciendo esta crítica y presentando este proyecto es porque los diputados, el Senado y la Cámara de Diputados tenemos que recuperar las facultades que la República en nuestra Constitución como país nos da como legisladores. Yo no quiero estar pintado acá. Les doy un ejemplo y voy cerrando, señor Presidente. Yo por mi provincia peleo por un gas, un valor de la tarifa de gas domiciliaria que esté adecuada al frío y a los bolsillos de cada una de las personas que viven en mi provincia. Hace frío. Donde una misma familia que vive acá en el norte de Buenos Aires paga una suma que por chica que sea es escandalosa en mi provincia es tremenda. Eso discutido acá en el Congreso es posible, en las comisiones y en el recinto. Ahora, tener que ir a hacerlo a cualquiera fuere el jefe de ministro es un problema serio para un diputado que representa los intereses del pueblo de su provincia. Por eso es que vinimos a sentarnos en este recinto para discutir la derogación de este artículo 4 de este decreto. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.